La policía brasileña arresta a dos sospechosos del asesinato del locutor de radio Gleidson Carballo, tiroteado el pasado jueves cuando realizaba su programa en Radio Liberdade, en Camosí, municipio del estado de Seara. El periodista había recibido amenazas de muerte por las denuncias de corrupción que hacía contra políticos locales.